La integral del seno de x es menos coseno de x. ¿Por qué quieres derivar? Porque si tú derivas menos coseno de x, te queda menos la derivada del coseno del menos seno, te queda seno de x. La integral del coseno de x es, ¿qué funciona la derivada del coseno? Por el seno de x. ¿Vale? Claro. No puedo pensar, sino que son las derivadas de las integrales de compensación del contrario. Lo contrario. Y aquí te pones, por ejemplo, la integral de uno partido uno bastante al cuadrado de x. Que es lo mismo que la integral de uno partido para seno al cuadrado de x, porque en este caso son la derivada del h. ¿Y los cuantos también? Tangente de x. ¿Vale? Como la derivada de la tangente es uno bastante al cuadrado, uno partido para seno al cuadrado, la derivada es la tangente. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué era donde? Esto, tú piensas las derivadas, la derivada de la tangente, o uno partido uno más tangente al cuadrado, o uno partido para seno al cuadrado. ¿Vale? Uno más tangente al cuadrado de x. ¿Vale? La derivada de la tangente es o esto, o esto. La integral de esto, esto, es la tangente de x. Aplicación de la regla de la cadera. Tú imagínate que en vez de ponerte seno, coseno, o esto. No, 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 no. Entonces, aquí tienes que tener, para poder integrar esto, la derivada de la función de la tangente. Es decir, hace falta un 2. Entonces, ahora que metes un medio para afuera. Y dentro de la integral, meto un 2. Y ahora sí puedo integrar, me queda un medio por la integral de seno, es el menos coseno, de 2x menos coseno. ¿Vale? Si tú derivas esto, me queda un medio por el menos coseno, sería el seno, de 2x menos 3, por la derivada de dentro, que es 2, que se simplifica con esto, un medio. Y queda un medio por el menos coseno, de 3 menos 2x, diferencial de x. Por aquí necesito meter la derivada, en la integral, la derivada de este, el menos 2. Entonces, pongo menos un medio fuera, por la integral del coseno, de 3 menos 2x, por menos 2. Y ahora vamos a empezar con la integral de por parte.